Energía, Andrea Arrobo, anunció que se suspenden muchos ojos, se suspenden los cortes de energía hasta el 1 de enero. Claro, la decisión se tomó debido al aumento de caudales en los ríos, adivinen por qué, por las lluvias, gracias, por las lluvias. Felicidad, felicidad, yo la perdí una y otra. Felicidad, felicidad, que lleva, lleva mucho más. Bueno, vamos a ver entonces, acá de inmediato, lo que nos dice acá el ministro. Bueno. Vamos. Vamos, vamos, el goleño del 12. Faltando 13 días para que se acabe el año, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña, anunció este martes que se suspenden los cortes de energía hasta el 1 de enero de 2024. Esta decisión fue tomada tras una reunión que mantuvo el Comité de Crisis, el cual se encontraba liderado por el Ministerio de Energía en coordinación con el Operador Nacional de Electricidad, SENACE y la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC-EP. Según publicó la ministra Andrea Arrobo en la red social X antes Twitter, esta decisión se debe al eficiente manejo de los embalses de las centrales hidroeléctricas y también los resultados alcanzados de la campaña Ecuador se ilumina con tu ahorro, la cual logró una reducción superior al 4% del consumo de energía diaria. Si bien es cierto, las lluvias en el Ecuador incrementaron su intensidad desde este 16 de diciembre. El nivel que necesitan los embalses de las principales hidroeléctricas aún no alcanzan sus niveles máximos. Además, el INAMI pronosticó más precipitaciones hasta que se termine el año. Si es así, esto ayudaría a incrementar los caudales y embalses de las hidroeléctricas para arrancar el 2024 sin apagones. Pero por ahora las autoridades se encuentran realizando evaluaciones permanentes sobre la situación de las hidroeléctricas para que en las próximas semanas se puedan emitir nuevas medidas que enfrenten la peor crisis eléctrica que ha tenido el país desde 2010. Informó Mía Carrera.